La gente se siente maltratada por los funcionarios, la gente siente que les dan vuelta, les giran la pelota y eso, Pancho, se tiene que acabar. No puede ser que el funcionario que está cada vez más cerca a la gente tenga un trato tan displicente, tenga un trato tan poco cuidadoso, que perjudique la labor del subalcalde y por supuesto del alcaldía. La gente da una imagen pésima, da una imagen totalmente equivocada de lo que queremos hacer y eso nos está haciendo daño. Hay que sacar a la gente que no funciona, hay que sacar a la gente que no trabaja. La Paz, Ciudad de Movimiento, Gobierno Autónomo Municipal.